Buenas tardes aquí al Club Náutico y de Tenis Alto, estamos con Jere, con Mateo y con Camila que bueno, nos van a contar un poquito, bueno, por qué vemos tanto movimiento, tanta juventud aquí en este encuentro vimos hasta Carpas a la entrada, muy buenas tardes Buenas tardes, bueno, la verdad este es un evento que organizamos anualmente con Rotarac es el campamento que en esta ocasión, bueno, no es por ponerme más técnico pero organizamos entre dos distritos, o sea, dos como congregaciones de la misma organización de Rotarac y lo que venimos a hacer es a compartir momento, a poder potenciar el liderazgo que hacemos y obviamente lo que están viendo acá atrás es servir a la comunidad Excelente, bueno, ¿de qué forma se sirve a la comunidad en este caso? En este caso justamente lo que estamos haciendo es construir unas cartucheras a través de, bueno, tela, cortándolas, cosiéndolas y demás para luego poder llenarlas de útiles escolares que le van a servir a escuelas de los alrededores Excelente, bueno, Mateo, contanos un poquito también, ¿sos parte de Rotarac? Sí, soy parte de Rotarac, soy del Club de Salto ya hace cuatro años como socio fundador ya también participo dentro del Distrito 4895 que es uno de los distritos organizadores así que es muy lindo también uno ser parte de Salto y ser parte de este distrito que hoy es nada más lindo que poder traer a más de 100 personas al Club Náutico al lado del río que es para nosotros un lugar clave en la ciudad que es nuestro querido río Excelente, bueno, además vemos también que la convocatoria, como bien decías vos, es mucha pero, bueno, además tiene un fin solidario, ¿verdad? Esto es importante Tiene un fin solidario, como decía Jere, vamos a hacer unas donaciones de cartucheras y útiles para diferentes escuelas de la ciudad de Salto nos parecía interesante que además de poder traer a tanta gente que conozca nuestra ciudad también poder dejarles de forma de agradecimiento de parte de ambos distritos alguna donación y, bueno, es la que se está llevando a cabo acá atrás ¿Todos los que están aquí son de Salto? No, acá podemos conseguir gente de toda la capital federal, de toda la provincia de Buenos Aires la gran mayoría vienen de la ciudad de Buenos Aires pero también gran parte del interior de la provincia de Buenos Aires Bueno, Cami, también disfrutando un poco de las instalaciones del club que están en muy buen estado, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros, al ser de Salto, también nos gustaba que puedan ver una parte linda de Salto que se vea la vera del río y podemos contar con estas instalaciones que, la verdad, Eduardo nos abrió sus puertas y, bueno, también que los chicos que por ahí vienen de otro ritmo puedan conocer un lugar más tranquilo, más cálido, como es Salto y encontrarnos con las instalaciones así, creo que también nos sirvió esto Además, les tocó un día maravilloso Sí, teníamos un miedo por la lluvia anoche algunos de los chicos vinieron ayer y estábamos todos como Bueno, va a llover, no va a llover, pero bueno, pudimos y el día está hermoso Excelente, ¿hasta cuándo se piensa quedar? Hasta mañana a las 3 de la tarde Sí, domingo 15 horas, ya se retirarían de aquí ¿Tienen pensado volver? Y estamos para postularnos de nuevo como club organizador Excelente, excelente Bueno, chicos, felicitaciones por esto que realizan Me contabas un poquito que lo hacen una vez al año, ¿verdad? Claro, este evento que es el campamento lo hacemos una vez al año Más o menos como eventos distritales de Rotarac tenemos unos 5 Y nada, este particularmente es uno dedicado más a la integración A fomentar el compañerismo entre nosotros Luego hay otros que son más de liderazgo De fomentar el crecimiento de cada persona y más de servicio también Ok, con respecto a esto que decías, ¿no? Bueno, fomentar el compañerismo ¿Qué puntos son los que tratan? ¿Tienen conversaciones? ¿Buscan un punto en común? Bien, nosotros particularmente en este campamento Lo que buscamos es más la integración a través del juego Que es algo que hacemos Justamente tenemos gente como muy capacitada De hecho un profesor No me viene la palabra Pero un profesor de educación física ya licenciado Que preparó todo específicamente para que haya integración Entre gente que no se conoce Porque después lo que hace es que yo, persona que no conozco A lo mejor a una persona que vive en Merlo De repente tengamos un punto en común Para poder trabajar juntos y poder generar algo en la comunidad Así que eso nos parece valiosísimo Y mañana vamos a tener ya un punto más reunión sentados Donde vamos a debatir qué es lo que creemos mejor para el distrito en general Y así Me encanta Bueno, además me imagino que se fortalecen los vínculos, ¿verdad? Sí, la verdad que el campamento es un lugar Un momento único dentro del año Ya que, como dice Jere El resto de los eventos distritales Tienden a la capacitación de los socios Y al desarrollo de ellos En este momento es el momento de poder Ya hacerte un amigo O pasar un rato Generalmente en los eventos distritales También es el momento para reencontrarte Con aquellos amigos que quizás no ves Porque viven en la capital federal Vos vivís en la provincia O kilómetros de distancia dentro de la provincia Entonces es un gran momento para integrarse Chicos, felicitaciones, muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes